¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos que quedan ustedes, buenos días, buenas tardes, no sé cuando vean este video, pero si los amigos de este momento espero que estén bien, bien, bien chingón, eso venía gente, gente muy alegre, creo que es la primera vez que subo videos sin que estén en el fondo mis peceras atrás, pero la verdad es que me latió el asunto de aquí, de este punto, siento. Hoy, hoy tengo, creo que es la segunda vez que voy a subir un video, no llamándole video reacción, sino comentando el acuario de un amigo, un suscriptor y compañero que estima mucho en este caso, mi buen amigo, el buen Ángel Repiso, que nos trae una chulada para compartir, ya saben, no voy a darle tanto ruido al asunto, vamos a verlo porque hay que agasajar la pupila con este acuario, es una belleza, es lo que a mi resulta es un impresionante trabajo que hace, así que, vamos a checar, ya saben que si ustedes quieren entrarle a este asunto de compartir su acuario en el canal, sin duda alguna pueden dejarme saber, pueden encontrarme en Instagram, como David Flores, en Facebook, como el blog de los peces, o déjame un comentario por acá y decirles, si sabes que chaco, pues quiero contactarme contigo, quiero mandar mi video para que salgan en tu canal, si así no desean compartir con los demás, pues bueno, siéntanse en la libertad de hacerlo, también recuerden que si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les llegue cuando yo suba un nuevo video, si, estaré subiendo videos, ya más constantemente, así que no me enrollo más, agasajen la pupila, porque si viene el acuario, que son los primeros pasos que está dando el buen, bueno, no en su carrera del amor por la acuariofilia, sino en este nuevo proyecto que tiene, así que, venga muchachos, agasajen la pupila. Gracias por ver el video. Buenas noches, amigo David, pues aquí está el video que te había comentado, este es mi acuario, es un acuario de 70 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, y, por supuesto, el aquaa-scaping lo realicé yo con Stone Fix y, pues bueno, trae un mix ahí de rocas, que es lo que tenemos en el tema de la circulación, Tenemos dos bombas Jevao, que están con un controlador. Tenemos una boquilla que nos ayuda también al tema de la circulación del agua en la superficie. Tenemos unas lámparas, una de amplio espectro y una complementaria con focos de 10 watts. En su mayoría los tonos son blancos y azules. Y les voy a mostrar lo que es el Sun. Aquí tenemos lo que son los controladores, una barra para evitar descargas, válvula check y básicamente aquí tenemos lo que es nuestro Sun. Del lado izquierdo está la bajada, ahí colocamos piedra básicamente por el tema de la espuma y un error de diseño nos está provocando este tema que se va a corregir más adelante. Tenemos una cama profunda de arena, idea de nuestro buen amigo Christopher Reyes. Tenemos el calentador que todavía no está conectado por el tema del ciclado. Unas esferas que nos sobraron de unos proyectos anteriores. Tenemos una pequeña bombita ahí que nos ayuda a mantener el detrito en una esquina. Tenemos por ahí un mega canutillo que también nos sobró, nuestra bomba de retorno. Aquí vamos a colocar filtración y aquí para el tema de darle movimiento vamos a colocar yo creo que una cascada adicional. Pero básicamente esto es el tema del sub. No vamos a colocar esquina. Entonces este es nuestro proyecto y así es como está funcionando la correcta al puente. Bueno chicos espero les haya agradado el video. Más adelante les vamos a mandar una actualización. Ya una vez que tengamos corales, tengamos peces y pues bueno muchas gracias David por el tema del espacio. Y más adelante si quieres tenemos una plática de cómo montamos este acuario. Y bueno pues ahí quedó el video. La verdad es que se me estaba pasando subir esta parte. La verdad es que está chingón. Gracias por compartir mi buen ángel. Pues no me queda más decirles que ya saben que si quieren ser partícipes de estas dinámicas pues manden su video. Eso me haría gente muy alegre. Tienen chulos acuarios todos. Y la verdad es que no importa que acuarios sean. Todos queremos verlo en la comunidad de peces para que nos motivemos y admiremos todo lo que cada quien de nosotros tiene. No necesitan acuarios impresionantes. Los que sean es compartir el amor por la acuariofilia y pues seguir creciendo todos. Y repito pues más que video reacciones es admirar lo que cada uno de ustedes hace y compartirlo con la banda. Sin más ni más nos vemos a la próxima.